¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos de vuelta con Magic Big Words. Y bueno, pues si quieres resultar un poco raro a aquellos que me han seguido, que saben que voy, bueno, que le hago los vídeos en inglés. Y bueno, pues adelante voy a empezar lo que es hacerlos en español, lo que queremos lo que es hacer que, no sé, tener un poco más de contacto con los hispanohablantes. La gente que ve el canal de Halbrick, eso que habla en español. Pues bueno, pues ahora yo los voy a hacer en español. Ok, ya tenemos bastantes, tenemos un par de chicos que hablan inglés, que hacen vídeos también y con ellos perfecto. Porque yo en inglés es pupi, ok, es malísimo. No es 100% perfecto, sé que la gente me entiende cuando hablo, pero no es completamente perfecto. Y bueno, pues estamos para hacer un par de peleas semanales, como siempre. Tenemos frenes y tarjeta, lo que es que la mina suelta más tarjetas de lo normal, ¿vale? Tenemos más oportunidad de conseguir tarjetas a la mina, y bueno, pues yo me voy a ir a excavar porque quiero, quiero tarjetas. Las necesito. Me resulta un poco raro, si veis que suelto en plan dos o tres palabras en inglés, no os preocupéis, es la costumbre. Y me va a pasar, me va a pasar. Voy a suelter más de una palabra en inglés, sin darme cuenta. Es que estoy acostumbrado. Ya, ya no se puede, no se puede evitar. Me resulta raro, la verdad, lo que es ver el juego en inglés, en español, perdón. En castellano me resulta bastante extraño. Ya estoy acostumbrado. No puedes ir ahí, ¿por qué? Ah, porque tengo que romper aquí. Ok. Vale, yo tengo ya para, estoy en la mina, un nivel 41. Tengo que ir para el siguiente piso yo mismo. Así que lo que voy a hacer va a ser romper todo esto que lo encuentro por aquí. Realmente rápido. A ver, tenemos más diamantitos. Estos son tarjetitas, ¿no? Sí. Tarjetita de bloque. Hacía bastante que no jugara ya este juego. Tenía en mente también hacer Dandeman, pero no sé. Hacía bastante tiempo que no jugaba Dandeman tampoco. Es un juego que he hecho de menos. Muy divertido. Sigue siendo un clasicazo. Pensad que este es del 2016. Madre, ya han pasado años desde que es sabio. Buah. Muchísimo tiempo, tío. Nos hacemos viejos ya. A ver, vamos para abajo. ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos solito, más minas, un ladrillito de hard brick. Por aquí hay un caminito. Mira, más diamantes. Dame. Dame lo bueno. Va, pues ya no tengo más. No me voy a poner a ver vídeo porque paso. Lo que voy a hacer es ir directamente hacia abajo, hacia la siguiente mina ya, para así ya tener la estamina lista para la próxima vez que entré. Así ya tengo ningún problema. ¿Dónde estaban las escaleras? Porque me he perdido. Esta mina es tan grande que es que... Das un par de vueltas y se te va. Se te va. Se te va. ¿Dónde está? Aquí. ¿En el siguiente nivel? Sí. Muchísimas gracias. Uy, pero aquí hay bastante cositas. Bueno, vamos a dejar la mina. Voy a chequear lo que es el... Bueno, tenemos un cofre ahí que voy a abrir. Monedas. Diablo. Bloque curativo. Skellywag. La bomba de humo al Skellywag. Sigue llamándose exactamente igual en español que en inglés. Skellywag. Y creo que puedo mejorar algo. Lo que no sé es qué voy a mejorar. No sé si la bomba de humo al esqueleto... Skellywag. 800. Venga. Todavía me queda 400. Y creo que puedo mejorar algo de nivel bajo. Shit. Puedo mejorar algo de nivel 4. Vamos a mejorar... A la pata. A la pata. Es una pata. Yo diría que es más un pato. Hasta lociones literales que hacen mucho daño. A ver, tenemos... Señor Plingue. Me gustan los nombres en español, de verdad. Llevo bastante tiempo sin jugar. Así que voy a estar un poquito oxidado. ¿Vale? Las cosas como son. El dinosaurio pensativo. Esqueleto. O sea, voy a tener problemas. Yo sé que me van a ganar. Vale, ya va directamente a por mi cañón. Y se lo cargo. Perfecto. Uy, uy, uy. Problemos. Vale, déjame bloquear a este hombre. Voy a matar a este. Estoy teniendo... Uy, me va a hacer bastante dañito a este. Debería de matar al esqueleto, creo yo. Porque es el que me va a hacer más daño. Ay, Dios mío. Que me va a pillar. Problemos. Se va a quemar, se va a quemar, Hugo. Se va a quemar, se va a quemar. Vale. Ouch. Eso ha dolido. ¿Se quema? Ay, Dios mío. No se quema. Se quema, se quema. Se quema. Mátalo, mátalo, mátalo. Uy, vamos a tener problemas con este. Sí, sí, señor. Espérate. No. Vale, si tengo suerte, se iba a quedar bloqueado. Se queda bloqueado. Vamos a matarlo. Vale, espérate. Que bloquee aquí. Este se va a cargar a la witch. Que me va a hacer daño con él. Demonio. Muy bien. Acatamos a este. Me va a reventar. Me va a reventar, me va a reventar. Dos, uno. Ay, Dios mío. ¿Dónde saca a este hombre tantos demonios? Madre mía. No puede ser. Problemos. Vale. Y acabado, compañero. No. El cual, el cual es bastante duro. Vale, he aguantado. Pero se me ha colado la witch. God damn it. Venga, venga, venga. Cállate, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Uy, Dios mío. No, que va a resistir. ¿Ese va a morir? ¿Diene un demonio? Me mando. Dios, estoy súper quemado. Buena partida, sí. Muy buena, muy buena. Qué palizón, chaval. Buah. Me han dejado hecho polvo. Madre mía. Famosiera, novato. Bien jugado. Buena partida. Voy a tener problemas con este, estoy seguro. Mira, ya va con la momia. Y yo ya, 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 ya he fallado yo la primera. Qué asco. Soy de lo que no hay. Sí. Vamos a ver. Bueno, ya he tenido, ya me ha pegado un golpe. Por favor. Vale. Madre mía. Miramos lo que pone. Hostia. Un mago. Muy bien. Vamos a echar el diablo. Vamos a poner esto aquí. Witcher. No sé si la witch va a llegar a dispararle de estar lejos. No creo. A ver si. Por favor, eh. Vamos a echar la witch. Curación. Puh, te vas por ahí. Fuera ese bloque. Lo último que quiero es que consiga más manada que ya tiene. Y vamos a ir con el esqueletito. Vamos a echar el teleto por aquí que se puedan cargar un par de bloques. Porque no me gusta ver tantos bloques. Déjame colarlo por aquí. Otro peñón aquí. No, si hay bloques de curación, tiene este. Vamos a colar el cual aquí. Un poco de maná. Si es que los esqueletos son lo mejor que hay. Me encanta. Buah. Qué palizón. Corre. Corre. Ja, ja. Dale. Oh, no. Oh, no. Vale. El pirado Buena partida Remember guys, don't be toxic Ahí viene Deopai, novato, nivel 16 Muy bien, empezamos bien Por favor Ninja Ninja va a morir, Ninja no va a morir Hola, se me había olvidado que el ninja puede esquivar Vale Completely overplayed Déjame ver Quiero proteger estos esqueletos Así que voy a echar este muchachillo Come on No Por favor dime que el koala puede sobrevivir Oh yeah, me encanta Mi koala es super OP Fíjate que ni siquiera el D-Ball Mira que el D-Ball antes era super fuerte Que echabas un D-Ball y se cargaba Una línea entera de personajes Y ahora ya no Esta es mi oportunidad Vale, vamos a echar un protección Voy a echar otro de esto aquí Otro cañón Porque quiero proteger los esqueletos Pues ya Vale Oala Déjame pensar Tenemos maná Ninja viene hacia aquí Se va a colar por la derecha, ¿no? Vale, no No puede ser Increíble Esqueletos con el escudo Oh yes 3, 2, 1 Oh, esto va a ser beautiful A ver como esquivas esto Oh no, el ninja Se cuela Se cuela, se cuela, se cuela Tiene un bloque Tengo que cargarme eso ya Un golpe más Se acabo GG Bueno chicos, os voy a terminar el vídeo aquí Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye Chau Chau